Abuela, estoy empezando el vlog. Esto es para que quede un recuerdo. Contar la situación. Ah, re embolada. Tenemos hasta las 11 con suerte. Menos mal, llegamos directamente a esas. Así que bueno, toda la actitud, toda la buena onda como siempre. México nos espera. Son las 7 y 20, las 8 y 20, a las 7 y 20 teníamos que salir y bueno, de baja. Bueno, por fin ya estamos atento adelante. Ya fuimos, Argentina, Bogotá. Con el tiempo de demora, pero felices, allá vamos. Seguimos en Salta. Estamos por salir. Son las casi 11 de la noche. Ya pasamos. ¿Qué pasamos? Ya entregamos la valija. Estamos por el... Ya vamos a embarcar. Vamos a hacer el preembarque. El preembarque. Entramos a un VIP. En el aeropuerto. Ya que seiza. Estamos muy felices. Son las 4 y media de la mañana. Son las 4 y media de la vivención. Vamos a hacer el reto. Son las 4 y media de la mañana. Son las 6. Son las 24 s. 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 Corresponden a Ventana C y de Al Paco Estoy teniendo unos conviados de lugar Y ahora nos ofrece droga Ya me pongo unas patillitas para dormir Ya estamos por salir para Colombia Chao, nos vemos en Colombia Llegamos a Colombia Saluden pues Llegamos Ahora nos vamos a hacer La sala VIP No, tenemos media hora Nos vamos a Martín tiene hambre Estuvo largo el vuelo Seis horas, seis horas Seis horas Pero volvimos dos en el tiempo Seis horas Pero claro, trabajamos en el tiempo Hora para atrás Y hacemos la conexión Y vamos a México Si saben, algunos de ustedes ya no Estamos por entrar al avión Voy a Cancún Con un cafecito Juan Valdés Juan Valdés Y el pedazo de chocolate que compró la abuela Dios mío, qué placer Hola, hola Ya trasladándonos Ya llegamos No, no dijiste que llegamos Llegamos a Cancún Ya caminamos a Playa del Carmen Un saludito, Facundo La abuela se peleó con la de migraciones Le hicimos la combi a la señora Estamos yendo a Playa del Carmen ¿Todo o qué? ¿Para qué va así? Madre mía, el tío Llegamos Ahora sí, la abuela playando Playa ¿Qué onda? Dush ¿Qué onda? Hola Ya estamos sacando comida Y bien llegamos Vamos a comer Muy piola Mira esto como Playa Playa Actualización La de la abuela Actualización Estamos en el bowling Vamos a jugar con la abuela Si la queremos hacer jugar No quiere jugar la abuela La vamos a hacer jugar Ahí está el Paco Gestionando el juego Salí Paco, salí Mejor jugador de la historia El bowling Buenísimo Martín va ganando El primero El primero para calibrar Cero Yo hice uno El primero A ver No, yo me reviento la junta Bueno, tiró tres Cuéntate bien, derecho Mira Una banda Bueno, vencedor del bowling Yo Perdedora yo Ahora estamos por Ir en el A la playa A la playa En el cosito este En el autito En el móvil Ahora vamos a la playa Claro, qué lejos Esa es más Así que Teo 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 No, no, no Teo Mira la jamaca Para ti De Lo que teo O De Esto es la zona Divina Ya Que So Bueno, ya se terminó el entrenamiento, acá está Facu, hecho acá, re duro corriendo. Ya terminamos y vamos a desayunar parece. Sí, pero bueno, distintos puntos de vista, una parte del buffet, una parte. Hola, estamos en la playa. A Facu todos lo confunden con el estadounidense y a nosotros no hablan en español de una. Creen que somos mexicanos. Somos un nivel menos. Momento. Walking the beach. Beautiful. Amazing. Bueno, volvimos a la playa, almorzando, en el mismo buffet. Mira, Facu, un hincha de boca. Vení, Capu. Hola. Bueno, ya comimos. Tal y cero, Juan. Ok. Hoy es el día 2. Ayer fue noche, nomás no fue día. Estamos por jugar al pool con el Facu y estamos averiguando en qué nos gastamos los dólares. Creo que vamos a hacer Chichen Itza y Escaret. La abuela no quiso venir a jugar con nosotros, fue a la casa, a la pieza. Nos dijo, nos penteó una excusa, no sé qué, y no quiso venir. Esto lo va a ver después. Así que ahora vamos a jugar al pool mientras debatimos en qué nos gastamos nuestros dólares. Y poco más. Hoy es día chill. Hoy nos vamos a la noche al restaurante Steak House de pura carne. Así que vamos a ver qué onda ahí, hicimos una reserva. No, 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 no. Comemos como beso, así que tenemos que bajar por algún lado. Después nos duchamos, nos fuimos a pasear por ahí. Quisimos jugar bowling, pero ahí espera. Y ahora estamos esperando el Steak House. Así que estamos en la hamaca paraguaya. No los puedo filmar a los chicos porque están al lado y hay otra gente y me da miedo que se enojen. Pero bueno, ahora vamos a comer carne. Pero si va a agarrar. Estamos en el Steak House. En Facu. Pedimos obviamente ojo de lúper. Y la abuela pidió una entrada, además que le van a cobrar cuando tenemos todo incluido. Bueno, ya cuando venga la comida grabamos. Llegó la carne. Uy, está al revés. ¿Qué opinas abuela? 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 Sí, ya. Ahora me toca a mí. Abuela en el boliche. Ya comimos la carne. El Pacu no aparece en el boliche. El Pacu no quiere venir. No quiere venir al boliche. Buen día. Día 2. Ignacio. Me desperté. Son las 8 y cuarto. Están todos durmiendo en la pieza. Pacu creo que se estaba levantando. La abuela que nos iba a levantar estaba durmiendo. Hoy nos vamos al centro de Playa del Carmen. Anoche, después del boliche, 2 segundos, nos fuimos a dormir nomás. La carne muy zarpada. Todo muy peor. Vamos a ir al centro. Salada y saludamos. Ya entrenamos. Vamos a desayunar ahora. Y ya reservamos. El restaurante Japón a la noche. No se debe escuchar nada. No hay mucha gente hablando. y nos vamos a Playa del Carmen ahora no estamos por ir al centro de nuestro tráfico privado llegamos a una joyería la abuela durmió todo el viaje nos metimos a una joyería solo para que nos lleven gratis a Playa del Carmen y por eso tuvimos que pagar con nuestro tiempo en unas paradas acá y después en otro lugar ahora nos van a bailar lo peor es que nos van a ofrecer de todo y no vamos a gastar ni un peso pero menos vamos a llegar gratis al centro porque creen que vamos a comprar las joyas o están bailando llegamos a Playa del Carmen hace rato después de pasar por la joyería y de pasar por el coche de los tequilas y acá estamos gastando money la degustación la degustación que no degustamos nada acá estamos en Playa del Carmen flayando un poquito dando un par de vueltas no entiendo que están flayando en Playa del Carmen en Playa del Carmen ¿qué es esto? esta vez que nos dedique es importante porque hay었어 ahí lo hicimos lo hicimos y của Áng���ina vamos casa ación argentina la has esto son Canadá y Reino Un haw de manejo Ok Argentina ¡Gracias! ¡Facundo! ¿Estás listo? ¡Tres! Hacen una mano, acuérdate Es tiempo de ajuste Una mano, todo lo que quieras, una mano Exacto ¡Facundo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamonos! ¡Así! Se va a la bumbina ¡Vamos! 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 ¿Verdad que estaba levantando la pollo? Bueno Hiciste 11 segundos ¿Qué pagamos? Post toro mecánico del Facu Vinimos de Playa del Carmen No grabamos nada Vinimos de Playa del Carmen Comimos Nos bañamos Pacu y su toro mecánico duró 10 segundos ¡Ah sí! ¡Bien! ¿Cuánto duraste? ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! Y ahora la abuela ya está a la futeada porque hay una sola empleada en el restaurante japonés Y como va a haber una sola empleada y no van a haber 28 que nos agarren nos lleven a todos encima de China que hay un montón de chinos así que bueno ahora estamos acá en el restaurante japonés esperando a ser atendidos ¡Ah! ! use w 3 3 3 2 3 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un buen día día número cuatro nos vamos a Chichen Itza son las 7 y 21 de la mañana Estamos en un bondi La abuela se quedó durmiendo Y tenemos todo el día Tenemos creo que 3 horas de viaje Así que bueno Día largo Vamos a volver a cenar como el loco a la noche Bueno Pasó una hora y poquito de 10 minutos No sabemos donde mierda estamos Nos trajeron a un parque random Donde acá hacemos Nos mueven a otro colectivo Y de acá seguimos el viaje largo hasta el Chichen Itza Facuta en el baño Y ya en 10 minutos por ahí nos vamos En el otro bondi Bueno Estamos arrancando El vlog El viaje Ya a Chichen Itza Nos pusieron los culiao de esto Que hablan como quieren No sé Son re denso No quiero decir ninguna palabra que se pueda interpretar Pero Ay que culiao que gracioso Están hablando así Creo que si se escucha como se habla Y son re pesados Chillan un montón Llegamos Llegamos Al primer lugar Hay una re iglesia acá Estamos en una sapla Se llama Valladolid Y nada Es la primer parada En este camino Al Chichen Itza Esta es la iglesia Esta es la iglesia Se supone que no podemos grabar Pero bueno Miren lo que hago por el vlog Nada Una iglesia normal La sapla Muy tranqui Llegamos al punto 2 Del viaje Se llama Chukam Acá nos metemos un cenote Y nos van a dar comida Y un solo vaso de agua Un cenote no da una cena grande Y Nada Acá con todo lo bien Joder mil putas De los que hablan como quieren No quiero decir ninguna palabra Que se interprete Bajando al cenote Cien escalones Cien escalones El Facu por no pagar un dólar Tiene 28 cosas encima Igual que yo Por pobreza Tengo argentino Hay que vivir con tales Yes, 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 yes Oh my God What the fuck Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God ¿Cómo se llama? El cenote Ya nos metimos No vamos a tener fotos adentro Porque bueno Somos dos y no podemos Por el celular Pero estaba muy fiola Una flaya Una flaya más o menos Muy fiola Llegamos Vamos a la tercera parada Estamos por entrar A buscar las entradas No se bien como es Y Ya de acá tenemos que agarrar un poquito Y vamos a Chichen Itza Al Chichen Itza Así que nada ¿Vale? 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 Yendo a Chichen Itza Hay un Goku Mira ya adentro había mamá Flayo ¿Vale? ¿Cuánto cuento? ¿Vale? 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 Oh my God Oh my God Oh my God bro I can't believe it No INBelievoble no me acuerdo como se llama el juto mira eso bueno ya estamos yendo del templo de Chichen Itza una locura nuestro amigo Héctor nos contó una banda de info los mayas ya estaban resacados la verdad que para venir más de una vez muy bueno y... pero bueno ya nos quedamos sin tiempo nos tenemos que ir pero muy zarpados mira lo que es ese bicho y encima no es solo eso hay una banda de cosas no veo nada por el sol mira allá atrás y el coso de los juegos no muy peor volvimos a nuestra realidad de multimillonarios luces por doquier aguas comida etc etc después de un viaje de 4 horas no sé cuánto fue fue muy largo nos vamos a comer y hasta mañana que nos vamos a Excaret adiós buen día hola desayunando bueno Facu está desayunando huevo con bacon huevo con bacon nos vamos son las 7 y 5 y ahora nos vamos a Excaret así que... por eso arrancando temprano bueno arribamos arribamos habíamos arribato llegamos 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 a Excaret vamos a dejar las cosas es Excaret el camino negro hay que ir bueno acabamos de comprar un paquete de fotos muchos dólares pero bueno no importa así que no vamos a poder grabar nada vamos a guardar el celular y lo vamos a... y nada se supone que después vamos a tener muchas fotos en todos los lugares así que no va a haber vlog pero va a haber recuerdo igual la actividad con los delfines falleció porque estaba muy caro estaba choreando a mano armada pero bueno adiós cambio de planes volvimos a buscar el celular porque nos cagaron nos dijeron que íbamos a tener fotos absolutamente en todos los lugares y era mentira tenemos fotos pero... pero no le podemos sacar fotos a las cosas claro hay altos delfines altos tiburones le queremos sacar fotos así que volvimos y ahora estamos volviendo a empezar el trayecto hasta que nos encontremos con un restaurante ahí vamos a comer y después vamos a seguir flayando nos quedan como 6 horas más o menos ya tardes vamos a ver Gracias. ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está el hijo de Nili? ¿Quiere venir para acá? ¿Dónde está el hijo de Nili? Mira cómo nos mira, el culo recién estaba la misma. Uno más ya. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, no. Me re cago todo. Claro, no, culiamos. ¿Hacemos una banda de cosas solas? Todo. Ahí va. Se mandan a pelear con el jaguar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como un hueco en la cabeza Siga como un hueco en la cabeza, una mancha ¡No! ¡No! Están hablando Mira como da vuelta ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Julio, salta en Nevada! Todos estaban haciendo igual playa ¡No, boludo! ¡No! 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 Estamos metiendo a la cueva de los murciélagos Putísimo asco Pero bueno, Facu quería ¡No! ¡No! ¡Qué ajo! Me da... Voy a demorar acá Para encierro ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Vení Gil! ¡Vení! ¡Ya! ¡No! ¿Qué es lo que está haciendo? Este es suyo. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Se observa el suyo. Se observa el suyo. Se observa el suyo. ¿Vale a tuyo? El que es el suyo. ¿Vale a tuyo? ¿Vale a tuyo? ¿Vale a tuyo? ¿Vale a tuyo? ¿Es que si lo hagan? No, 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 no. para crear al nuevo hombre que habitará esta tierra. ¡No! Has de tener que crecer su espíritu en el juego de la vida y la muerte. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Fue día de hotel, de ocio total, de comida y de teatro. Creo que tengo un video del teatro, después lo pongo. Y nada, muy lindo todo. Hoy nos vamos al centro de Playa del Carmen a ver si compramos más cosas que Facu tiene ganas de gastar. Y nada, eso es todo por ahora. Mira la abuela cómo saca fotos de una comida mexicana. Guarache, tacos. Y nada, día de pileta, día de Playa, día de ocio, como había dicho antes. Y nos fuimos al centro, no grabamos nada en el centro. Gastamos plata, goc. Y después ya no vamos a ir a dormir porque ya está haciendo tarde. Buen día. Último día. No sé si se escucha. Acá en el restaurante de la Playa. No se ve la playa. Bueno, allá está el mar. Sí se ve. No, pero mira con el celular. Sí se ve blanco. Se ve ultra luce. Último día de ocio, comida y descanso. Ya mañana partimos. Muy lindo todo. Y nada, a seguir de ocio. ¿Qué tenés para decir abuela? Y yo, bueno, a trabajar. Mucho trabajo. Pero súper descansada. Así que allá vamos. Para seguir viajando. Para seguir viajando todos. La abuela en el boliche. Última noche. Antes de irnos. El Paco de nuevo no quiere bailar. Ya mañana el aeropuerto directamente. Adiós. Despedida de las vacaciones. Despedida de las vacaciones. Despedida de las vacaciones. Despedida de las vacaciones. Están como boludeando. Es el mismo descaré. Los monjes. Buen día. Estamos en el aeropuerto. La abuela ya se coló. De todas estas personas. De una se metió en el medio. Abrió esto tan tranquilamente. Tuvo. Y pasó. Mira cómo se ríe. Cero vergüenza. No le importa nada. Bien Argentina. Ya estamos en el aeropuerto. Por despachar las balijas. Y encaramos para Bogotá. Ahí vamos a seguir gastando. Ahora sí ya fue un éxito lo de las toallas. Y nada, nos vemos en Bogotá. Gastando. Y nada, nos vemos en Bogotá.